El gobierno departamental sigue aportando en la reconstrucción de la malla vial en Valledupar. Recientemente se entregaron dos tramos viales que benefician habitantes corregimentales y urbanos. Los habitantes del barrio La Nevada recibieron de parte del gobernador, el alcalde y la gerente del SIVA los 510 metros lineales en concreto rígidos, construidos por estas entidades en la Diagonal 10, noroccidente de Valledupar. Es una obra que brinda una mejor calidad de vida a los habitantes del sector y a la comunidad estudiantil de la institución Ricardo González, que superan los 3.000 alumnos. Esto era un peligro pasar por acá, entrar al colegio porque era para atracarnos, era un basurero, era un problema ambiental serio. Al sur de la ciudad fueron inaugurados por parte del gobierno Ovallangarita 10 kilómetros viales que benefician los corregimientos del perro, guaymaral y los venados, de alta producción agrícola y ganadera. Vías que comunican y que le garantizan el desarrollo a todos estos corregimientos. Por las vías se conduce la competitividad, la productividad agropecuaria, la movilidad hacia la educación, hacia la salud y por eso no hemos escatimado esfuerzos en poder garantizar que estas inversiones lleguen a estas zonas rurales del municipio de Valledupar. 12.200 millones fue la inversión de este proyecto que fue entregado en acto especial dentro de la celebración de las fiestas patronales de la municipalidad.